¡Hola a todos amigos del canal de YouTube de Poker y Ajedrez.com! Os habla, como siempre, el maestro Fide Oscar de Prado. Traemos hoy aquí un nuevo vídeo, estamos en los cuartos de final de la Copa del Mundo y tuvimos cuatro enfrentamientos y la noticia más destacada fue la victoria de Pavel Elianov sobre Icaru Nakamura por 1,5-1,5 que ha dejado fuera al jugador norteamericano y Elianov que sigue haciendo una Copa del Mundo excelente. Comenzó ganando sus tres primeros matches por 2-0 luego eliminó a Jakovenko en las rápidas, tras dos tablas y ahora en esta quinta ronda elimina a Nakamura, ganando una empatando. Está teniendo una subida espectacular de elo y está haciendo realmente la sorpresa. En el resto de los encuentros, Svidler y Weiji hicieron dos tablas relativamente cortas, aunque algo peleadas. Estuvo bastante interesante la segunda partida donde parecía que Weiji tuvo cierta ventaja y después pasó la ventaja a manos de Svidler que incluso pudo ganar un peón y realmente no lo hizo y acabaron haciendo unas tablas y queda el desempate para las partidas rápidas. Aquí puede pasar de todo, Weiji está demostrando tener a pesar de su juventud unos nervios de acero está jugando bien los desempates de rápidas y quizás sea favorito. Weiji está solo a dos encuentros de conseguir algo histórico que sería clasificarse para un torneo de candidatos el año que viene con solo 16 años que tiene ahora y sin duda creo que por mi parte me encantaría verlo a un candidato porque es el que más proyección tiene ahora mismo y sin duda un año más de experiencia le iba a venir muy bien. Pero bueno, no va a ser fácil, aunque pueda eliminar a Svidler en las partidas rápidas, en semifinales le queda un hueso duro de ruer que es Anis Giri, otro joven jugador que lleva unos años con una progresión bastante lenta Anis, muy conocido como Tablis Giri es un jugador que está despertando ciertos odios y simpatías en la élite porque algunos le acusan de amarreta, de que juega muy sólido pero bueno, hay que reconocer que por ejemplo Calce no le ha ganado nunca una partida lenta y Giri en estos cuartos de final consiguió ganar la segunda partida a Barcher Lagraff otro jugador que estaba haciendo también ahora una buena Copa del Mundo y recuperando un buen torneo también después de la Sinquefield tuvo también ahí un bache pero bueno, se estaba recuperando y Giri pues un pasito sólido siempre tiene esa gran preparación teórica y juega posiciones bastante sólidas hay que verle que casi no pierde partidas en la Copa Sinfield fue capaz de ganar la primera y luego Tablas, todas, o sea es un rival muy complicado y para este tipo de eliminatorias pues realmente es bastante bueno para él porque no pierde apenas partidas, ya digo y bueno, está llegando a los 2800 y también es un jugador que de momento no tiene la plaza por candidatos y que le puede, esta Copa del Mundo sin duda también es una oportunidad muy buena para él entonces bueno, en semifinales está esperando en este caso rival que saldrá de Weiji o Svidler y por el otro lado, aparte de Lianov y Nakamura Lianov ya estaría en semifinales en el otro lado tuvimos un match interesante sobre todo en la primera partida la segunda fueron unas tablas más cortas entre Mameyarov y Kariakim Mameyarov estuvo cerca de la victoria el primer día la verdad que Kariakim cerca del control tuvo un fallo cuando tenía una calidad de menos entregó Mameyarov, era interesante pero se dejó una pieza estaban dos piezas contra Torre y realmente tuvo buenas chances de ganar Mameyarov, pero no las concretó la partida acabó en tablas y en la segunda fue unas tablas cortas o veremos qué pasa aquí en las rápidas pero bueno, también, por un lado Kariakim, un jugador que está tratando ahora de volver un poco a esta élite este top 10 está jugando bien y es un jugador que ha ganado muchos torneos fuertes sin ir más lejos el año pasado en... bueno, había ganado los dos primeros torneos de Noruega y es un poco quizás el gran ausente de este circuito del gran chess tour por así decirlo y al otro lado Mameyarov que es el jugador local y bueno, siempre tienes este plus de jugar en casa y Mameyarov es un jugador bastante peligroso tácticamente y está rápida y realmente puede pasar un poquito de todo pero bueno, estas son un poco las opciones que tenemos en los cuartos y como están ya de cara a las adicionales o sea, dos jugadores clasificados que están esperando rivales y que saldrán de las rápidas de hoy bueno, vamos a hacer un rápido repaso dentro de las partidas que hubo estas ocho partidas de las cinco rondas en las blancas y negras hubo realmente solo dos victorias y vamos a ver la primera de Lianov ante Nakamura una catalana bueno, nada especial ambos jugadores la conocen bien dama c2 a6 aquí a4 sabemos que la alternativa principal aquí es tomar dama por c4 b5 dama c2 alfil b7 y etc y bueno, alfil d7 dama c4 todo muy teórico llegamos a una posición bastante interesante aquí varias jugadas y se decidió por la jugada alfil g5 se ha jugado caballo c3 por ejemplo ni weyji por traeros algunas partidas recientes de estado de la teoría de la catalana que realmente alfil g5 h6 cambiaron torre d1 más o menos también posición equilibrada otra opción aquí es jugar el alfil en f4 otra opción bastante típica Kuzubov contra Wesley y Shaw por ejemplo alfil d6 alfil g5 caballo d7 h6 volvemos a cambiar caballo d2 más o menos de nueva posición equilibrada otra jugada interesante en esta posición también utilizada es torre d1 y por ejemplo tras alfil d5 caballo c3 caballo d7 alfil f4 y c5 las negras consiguieron una posición incluso diría un poquito mejor también este año 2015 bueno alfil g5 jugada que ambos jugadores o sea han bien jugado incluido el Nakamura y alfil d5 bueno en este caso Alianov una partida contra Adams en biel Adams le respondió directamente ya con h6 interesante cambiar directamente caballo c3 ahora son las negras las que se deshacen de este alfil y hacen una fortaleza para que el alfil blanco no tenga esa potencia y bueno sacaron su caballo tienen la casilla de 4 y la verdad que las negras están bien incluso Adams acabó ganando esta partida aunque el juego es más o menos igualado esta sería la idea bueno en este caso Nakamura decide jugar alfil d5 que es la jugada también más habitual la que más se utiliza dama c2 hay gente que a veces se retira dama d3 alfil e4 bueno aquí se pueden aprovechar para hacer tablas hay jugadores que utilizan esto pues para para empatar pero bueno no es el caso y una vez retirada interesante es dama d1 en la partida eliano jugó dama c1 que es menos habitual es un pelín más extraña dama d1 por ejemplo esta sí que es más habitual y de hecho lo había jugado el propio Nakamura contra Anan en la copa sin que hace muy poquito tiempo Anan jugó c5 tras d por c alfil por c se cambiaron las damas caballo b2 caballo b3 y bueno la posición estuvo realmente equilibrada y aunque acabó ganando Nakamura esta partida es una idea también bastante interesante bueno entonces Elianov decidió cambiar un poco y teniendo en cuenta que dama d1 la había jugado también Nakamura hacía muy poco pues decidió jugar dama c1 algo un poco distinto bueno aquí respondieron con h6 jugada bastante normal también se juega caballo c6 pero bueno h6 es normal cambiar es relativamente normal también hay jugadores que se han retirado alfil f4 por ejemplo hay algunas partidas con Halimán contra Bologna etc pero bueno no parece tampoco una maravilla una vez que hemos decidido ahí pues vamos a cambiar nuestro alfil y en esta posición jugó torre d1 una jugada también pues en principio bastante natural traiendo una torre al centro hay una partida de Axes-Balman contra Kornejev bueno alguna más pero una de ellas se jugó en algunas de ellas se jugó caballo c3 directamente esta fue el año pasado en Linares supongo que fue en el iberoamericano y de nuevo la misma idea de antes las blancas cambian las negras cambian el alfil y procuran hacer una estructura dura para que este alfil que es el alfil catalán el más fuerte pues no tenga tanto juego y esta partida pues tras e3 de nuevo la idea esta de a5 y sacar el caballo vemos que es similar a la idea de Adams una idea bastante una posición bastante similar para el negro y bueno la posición aquí está muy equilibrada y se firmaron unas tablas poco después bueno torre d1 de nuevo a5 la idea viene a ser bastante similar y caballo bd2 esta fue la jugada de Eliano caballo c3 también se ha jugado es similar de nuevo la misma idea cambian y c6 h5 bueno un poco distinto pero Filipov-Haliman en el año 2002 también acabó en tablas y en esta posición en la que casi todo el mundo estamos viendo que todos los rivales los jugadores de negras suelen jugar alfil por f3 y formar esta fortaleza pues Nakamura decide hacer una novedad yo creo que un poco improvisada y escoge la jugada alfil h7 normalmente lo que se hace es intentar cambiar los alfiles de casillas blancas o dejar este alfil con la menor fuerza posible porque suele ser el alfil catalán el alma un poco de esta apertura la gran diagonal bueno ¿cuál es la jugada habitual? pues de nuevo alfil por f3 alfil por f3 y por ejemplo c6 la idea que hemos visto y bueno es un poco parecido teníamos una partida Barijev-Gelfand que viene a ser un poco más de lo mismo de lo que estábamos viendo ocupando la casilla b4 posición equilibrada como veis la idea creo que os queda clara de como hay que jugar más o menos tanto con blancas como con negras caballo c4 fue un intento un poquito más reciente este año caballo d7 entre Sashikiran y Sbetuskin dama d2 alfil e7 bueno el h4 alfil b4 caballo b6 también caballo e5 y tal una posición equilibrada que acabó ganando aquí el blanco en Moscú 2015 pero bueno es una posición bastante jugable Nakamura decide innovar con alfil h7 entonces le juegan caballo b3 dama c3 directo también era interesante hace c6 un poco la misma idea dama c3 alfil e7 voy a haber jugado también con caballo a6 caballo c5 esta es una anticipación esta jugada dama c7 y caballo e5 bueno tenemos la diferencia aquí evidentemente tenemos el alfil en h7 perdón el alfil en h7 que no juega tanto de momento contra una diagonal pero bueno este tiene la posición similar pero aquí tenemos dos diferencias principales una que las blancas tienen dos caballos como podemos ver en vez de solo uno han llegado ya rápido con un caballo c5 y las negras no han desarrollado su caballo y en esta posición que objetivamente todavía debe ser más o menos equilibrada una jugada por ejemplo como torre de 8 no debería de por ser nada quizás Nakamura como el propio Lianov comentó después jugó un poco relajado y dice que empezó a pensar demasiado tarde y se comió el siguiente golpe jugó la jugada caballo a6 una jugada temática que en algunos momentos habéis visto y en este caso Lianov la verdad que estuvo muy fino y fue valiente y decidió sacrificar las dos piezas por torre y los dos peones pero con buen criterio por lo menos para decidir la partida y él considera que el propio Lianov dice que este sacrificio que lo considera ventajoso y que cuando empezó a pensar Nakamura que ya era demasiado tarde caballo por b7 este es el golpe tras dama por b7 alfil c6 bueno aquí jugó dama c7 cambiando damas la alternativa era dama a7 yo creo que son más o menos similares tras alfil por a8 bueno puede intentar cada alfil b4 simplemente dama c6 dama a8 pienso que tanto dama por a8 como torre a c1 mantiene ligera ventaja a las blancas con esa estructura y con esta estructura lo que conseguía Naka era intentar dejar un peón débil en c3 caballo c6 y alfil d8 bueno también era interesante aquí rey f8 y si caballo por a5 torre c8 pero bueno pienso que torre dc1 sigue siendo lo mismo alfil d8 en este caso elimina y f3 tratando de quitar esta casilla importante entonces tenemos la posición evidentemente tenemos dos torres contra caballo y alfil pero tenemos un caballo en una banda de momento sin casillas un alfil que está en una diagonal pero que tampoco es importante ahora mismo y que se puede cerrar es cierto que controla la columna b pero las blancas pueden acabarlo cerrando y podemos tratar de generar un peón pasado y también hay a mayores una debilidad en a5 que se puede compensar con la de c3 bueno aquí juegan torre c8 torre a3 defendiendo alfil g6 rey f2 tenemos la jugada torre b8 aquí hay varias jugadas pero bueno una hizo torre 2 esta es la más humana parece que e4 y venir a comer aquí el peón es peligrosísimo ya por torre b1 y las blancas deben estar también con una clara ventaja pero bueno no está claro que en la práctica vea bueno también podría jugar torre a2 y simplemente es una jugada pues más natural bueno aquí quizás hizo f6 quizás un poco más precisa era elfil b1 y las blancas pueden empezar a mover sus peones tanto con e4 como con c4 ventajilla f6 torre a2 y ahora sí la ventaja blanca es bastante grande porque van a llegar sin problemas ya a dominar la columna tras torre b3 simplemente torre a b2 vamos a ceder nuestra debilidad por el peón de a5 y tenemos ahora un peón a pasado y podemos conseguir en el centro otro peón básicamente es que el caballo y el alfil no se coordinan bien en esta posición tras caballo c7 torre a7 f5 a5 empezamos con el avance rey h7 quizás esto es algo extraño más natural era traer el rey al flanco de rey por ejemplo intentar jugar así aunque las blancas mantienen la ventaja es cierto que sacar el rey alejar el rey del peón no es lo más natural quizás tenía miedo que las torres venieran a por los peones del flanco de rey tras torre c4 torre b6 alfil a4 a6 alfil c6 estamos en la jugada 39 y justo en la última jugada del control demostrando lo fino que está elianov en la jugada 40 reciben el incremento hizo una jugada muy muy buena que es la jugada torre a2 aparentemente entrega un peón es cierto pero consigue activar las dos torres y promocionar su peón a por supuesto hombre podría haber hecho torre bb2 es una jugada un poco más tranquila pero esta es la jugada exacta y la hacen la jugada 40 le comen el peón y curiosamente en la 41 ya con tiempo se puso a pensar y encontró la jugada torre c2 es cierto que hay muchas jugadas para el blanco torre a5 es una de ellas parece una de las ideas y la mejor parece ser torre d6 aprovechando que alfil por torre por esto va a ganar muy fácil torre 8 y torre c8 vamos a conseguir ganar una calidad entonces bueno a torre d6 quizás hay que jugar caballo a8 y ahora torre a5 y ya empieza a haber amenazas como torre 8 y torre por y las blancas deben estar ganando pero bueno torre c2 también es interesante caballo a8 torre a6 bueno torre d1 buscando un poquito de actividad h4 h5 y rey e3 ¿qué hace el blanco ahora? bueno acercar su rey además ha habido algunas debilidades y el rey puede tener entradas hacia el flanco de rey a por los peones torre g1 quizás un poco dudosa esta jugada en Nakamura no sabía muy bien qué hacer y torre g2 no va a ninguna parte las blancas simplemente juegan torre d6 con amenazas ya como torre c8 y torre por alfil torre a1 y aquí la jugada rey g5 es buena es cierto esta jugada es buena es cierto que en principio parece esto también ganador torre por peón por comemos la torre y rey g6 y posiblemente rey e5 torre a5 bueno ahora e3 debamos tener una ventaja ganadora pero bueno no quiere riesgos en los finales de torre la verdad que está muy activo y la idea de rey g5 además es que va a blancas a crear incluso una red de mate aprovechando su gran actividad sacrifica el peón torre a7 y torre d8 esto lo vemos realmente aquí el único fallo de Lianov aquí las blancas tienen mate en 5 y no lo ve pero bueno la verdad que fue un poco sorprendente g6 y aquí con bastante bueno unos 15 minutos en el reloj jugó prácticamente instantáneo torre h8 pero gana la jugada rey f6 esto es muy fácil estoy amenazando mate en una única jugada posible es rey aquí ahora doy jaque nos cubrimos de torre y simplemente la jugada ganadora torre c g8 y estamos haciendo mate a la siguiente si torre por torre torre por mate y no hay otra jugada como veis torre g6 es imparable sería un mate realmente es el único lapsus porque tenía bastante tiempo y se le puede poner esta pega en la partida bueno él hizo torre h8 que no es tan clara rey g7 jaque rey f7 y comió torre por g6 bueno aquí también es un poquito más precisa de nuevo torre d8 y algunas ideas pero bueno él comió entonces esto permite sacar la torre le da jaque rey f8 come rey por h5 caballo b6 y realmente bueno veis que la valoración evidentemente baja bastante claro de mate bueno aquí empieza a dar ventaja decisiva pero en teoría ya no es tan claro juega rey g5 y aquí le juegan caballo c4 h5 el peón sigue avanzando y tenemos las torres muy activas con el rey cortado caballo d6 le dan jaque y bueno aquí juega rey g8 y esto equivale al abandono un poquito mejor era rey e8 pero aún así bueno yo creo que h6 sigue el peón corriendo ese peón va a costar una pieza seguramente y o la torre no está tan claro y bueno las blancas están ganando y a rey g8 bueno torre d7 y abandono evidentemente aquí vemos que hay un tema táctico un torre por d5 por ejemplo si el caballo mueve tenemos bueno aquí tenemos tema de mate con torre d8 y h6 pero bueno en el aire queda la idea también de por ejemplo caballo e8 imaginaos caballo e8 simplemente jaque rey aquí y por ejemplo torre por d5 aprovechando la clavada bueno y hay varias jugadas de nuevo en esta posición justo en la cabandona también hay mate con torre aquí y la idea es torre jaque y doblar las torres por ejemplo torre a8 jaque rey aquí y torre fg6 y de nuevo tenemos mate imparable aquí en h7 pero bueno esto es una equivale igualmente al abandono la jugada torre d7 buena partida de elianov sorprendió un poquito en la apertura nakamura este alfil h7 quizás fue un poco extraño y luego igual un poco confiado cuando permitió este golpe que a peor y no parece peligroso pero bien juzgado por elianov y la verdad que jugó una partida muy muy buena donde consiguió ganar una muy buena partida y consiguió salvar la segunda la verdad que sin muchos apuros fue una inglesa quizás nakamura aún estaba tocado debía haber jugado algo más agresivo pero realmente no tuvo ningún problema para defenderse así que nada este ha sido el resumen de esta quinta ronda nos quedan todavía un par de partidas de desempate veremos si se clasifica Weiji, Svidler o nakamura y Mameyarov y ya tendremos unas semifinales bastante interesantes donde hay realmente sí que hay algo muy importante en juego como es no es llegar a la final sino conseguir la plaza para el torneo de candidatos que creo que es realmente el premio más importante nada espero que os haya gustado como siempre os animo a compartirlo y difundirlo por las redes darle un me gusta suscribiros al canal y visitar pokeryajedrez.com se despide el maestro querido Oscar de Prado chao chau 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 ¡Gracias!